Mi nombre es Jairo, soy de los más antiguos de la sinagoga, mi hija está muriendo, te suplico, ven a poner tus manos sobre ella para que pueda vivir y curar. Señor, tu hija ha muerto, José. No llores, no está muerta la niña, solo duerme. ¿Quién eres tú para venir a hacer bromas? La hemos visto morir, y tú no. Calma, calma, Tomás, calma. ¡Ah, prensa! ¡Ahí, prensa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Azul, prensa! ¡Azul, prensa! ¡Ahí está! Calita Kumi. Levántate, pequeña. ¡Dale algo de comer! ¡Milagre! 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 ¡Milagre!